He acompañado la educación agropecuaria a través de la investigación en el país por muchos años. Lo pongo esto en relieve porque hoy es el día que se celebran 136 años de la enseñanza agropecuaria en nuestro país. Es el día de los profesionales de la agronomía, entre ellos ingenieros agrónomos y veterinarios. Así que lo estamos celebrando aquí en Capiobí como se debe, es decir, trabajando y capacitándonos. Doctora, ¿de qué se trata esta jornada que están planteando en esta mañana? Bueno, se trata de mirar la educación agropecuaria desde el punto de vista del territorio. El territorio afecta a la educación agropecuaria de una manera única, quizá no afecte a otros tipos de escuelas, por ejemplo, las otras escuelas técnicas del nivel medio, ni del nivel secundario, ni tampoco a los bachilleratos comunes, comerciales, etcétera. De la manera que sí afecta a las escuelas agropecuarias porque el objeto de estas escuelas, nada menos que la producción animal, forestal, vegetal, está inmerso, no está en la nada, flotando en la nada, ¿verdad? Si no está en un territorio específico con modalidades diferentes que impregnan a los actores institucionales con una sin pronta que, por supuesto, que hace muy desafiante toda su tarea, porque, como hoy planteaba un colega, Manlio, es un territorio móvil, dinámico, cambiante, y es un territorio que se apoya en los actores fundamentales, es decir, nuestros alumnos, de dónde son, y las relaciones con otros actores significativos que tiene la institución. Esta idea de territorio hace que realmente sea un mapa muy heterogéneo de educación agropecuaria, por todas estas variables que vos muy bien señalaste, es decir, acá hay escuelas como EFA, que en sí, como las escuelas de educación agraria o agropecuaria, hay institutos superiores, hay formación de nivel universitario también, que difieren mucho entre sí, pero sus territorios también son muy diferentes. Acá estamos, mañana vamos a escuchar las experiencias, con escuelas de fronteras, con escuelas muy unidas a las comunidades, a los pueblos originarios, que hace una diferencia realmente de concebir lo territorial y de los actores muy distintos, de concebir la tierra, nada menos, y las formas productivas, y la sustentabilidad, y la lengua, es decir, acá hay territorios simbólicos que difieren notablemente. Y además, como vos bien planteas, también la impronta de lo que llamaste colonias, también la impronta de otros grupos, muchos de origen europeo, también crean territorios diferentes. Por supuesto que hay un hilo universal que nos une, que une a todas estas instituciones, primero porque son educativas, segundo porque tienen como objeto epistemológico, es decir, de conocimiento a lo agropecuario, pero después su acción territorial es muy diferente.